¿Cuál es tu aplicación favorita de celular? Twitter O sea, es como una relación tóxica Como que la odio porque hay mucha gente mala Pero no puedo estar sin entrar en Twitter ¿Tú usaste Tinder alguna vez? ¿Nunca? Yo tuve mi época Tinder ¿Pero para memear o true? Tuve mi época true Oh my god Fue una época muy oscura Tipo literalmente Parate, da miedo Hay perfiles falsos Todas las anotas que yo conté en mi stream Fueron por Tinder Porque la gente está muy loca en Tinder Y trata muy loca Y... Gente muy loca Por eso no me junto nunca más con una persona en Tinder Ahora lo uso para trolear Hoy en día lo uso Antes hacía stream de Tinder Pero ahora no lo hago más Pero... En ese momento sí lo hacía true O sea, yo sé que roban... A mí me usaban en otro país Para hacer encuentros Y las personas hablaban Se juntaban supuestamente conmigo Y cuando iban al lugar Los robaban A mí lo que me pasa de pibe De que tengo 16 años Hay una persona que me roba Las fotos, las historias Los vídeos de YouTube Tiene un canal aparte, todo Un TikTok aparte Me roba todo Y lo que hace ese chabón con todo mi perfil Le hablo a Menora de edad Y les habla Y les pide fotos Y a mí me han hablado Menora Diciéndome Che, hay un chabón que es otro perfil Y yo no puedo hacer nada Yo ya lo denuncié Yo ya hice todo, ¿entendés? Yo no puedo hacer nada, ¿entendés? ¿Qué querés que haga? No, no, no... Se tienen que fiar que ese no es Fabrizio Quiroga ¿Entendés? Fabrizio Quiroga se llamaba Hoy en día lo llamaba Fabrizio Quiroga ¿Va cambiando el nombre? Hoy El otro día Estaba en TikTok Y me crucé con un... Me crucé con un TikTok mío, ¿viste? Era yo En un carrusel de fotos Y dije, ah, esto me lo hizo un viewer Ya, un edit Un edit, le di like Y después me fijo Y era el mismo Era Fabrizio Quiroga O sea, no llamaba Fabrizio Quiroga Tenía otro nombre Y entro a los comentarios Todas minitas Diciéndome que lindo Tipo Como que si fuese un perfil postal, ¿entendés? Tipo Comenteros como Che, ¿cuándo nos vemos? Un montón Tipo Es un chavo que me roba la identidad de 2016 O 2015 Y yo no puedo hacer nada, boludo Ya lo intenté hacer en su momento Le hablé al chabón Lo denuncié Lo puse en mis historias Está, boludo Y algún día me hablan minas Y me dicen Che, ¿sabías que hay un perfil que te está robando la identidad? Sí Y vos no te diste cuenta que era trucho Obvio, te das cuenta que es trucho? Literalmente, boludo Tengo tres canales de YouTube Tengo una cuenta en Twitch Una cuenta en Kik Un canal de TikTok, boludo Una cuenta en Instagram Ya está Si no te das cuenta Que tiene todas las cuentas boteadas Sí Debe tener, no sé Recientos mil seguidores, eh Claro Pero tiene diez likes más fotos Aparte es re trucho, oye, se prefiere re trucho Te juro Recomanda, linda